Música Hola que tal amigos de Youtube Como están sean bienvenidos a un nuevo capitulo de Mostrando tu Casa Y en esta ocasión tenemos aquí la casa de Diego Mojica Y estamos aquí con Florizox Hola amigos bienvenidos a un nuevo Mostrando tu Casa Ya sabes que si quieres que tu casa aparezca en uno de nuestros videos Puedes enviarnos tu mapa a nuestro correo contactoyete arroba gmail punto com Así que si tu casa nos gusta mucho Ten por seguro que será la próxima en aparecer aquí en Mostrando tu Casa Y por favor tengan un poco de paciencia Porque la verdad es que tenemos muchísimas de sus casas que nos han enviado Aparte de las casas que hacemos Florizox Así es Gio, estamos un poco saturados Pero téngannos paciencia Que desde luego las casas más bonitas aparecerán en esta sección de Mostrando tu Casa Muy importante no se olviden poner la versión en la que están construidos sus mundos Y también su nombre bastante importante que lo pongan Así que vamos a comenzar Gio mostrando la casa de nuestro amigo Juan Diego Así es Florizox Como pueden apreciar en pantalla estamos en un mundo de supervivencia Vamos aquí rápidamente a mostrar esta casa Vamos a girar por aquí Florizox Tenemos aquí un laguito Tenemos también aquí para los animales Y bueno a pesar de que la casa no tiene cristales Pues tiene unos diseños bastante bonitos Si la verdad es que está muy original el diseño Seguimos por aquí explorando Me gusta también la vallita La seguridad ante todo Gio Claro Y tenemos aquí rápidamente lo que es una cosecha manual Que se ve bastante bien Seguimos por aquí checando esta casa Tenemos una fuente Y una entrada ¿Qué opinas Florizox? Se ve bien Se ve muy bonita por fuera Me gusta el diseño Y a pesar de que como dices no tiene muchas ventanas La verdad es que no le hacen mucha falta tampoco Me gusta también este desnivel Yo digo que se ve bastante bien Ya que se ve más alta lo que es el césped El pasto, la hierba, como quieran decirlo Florizox ¿Qué haces allá arriba? Ahí voy, ahí voy Estaba resolviendo unos cositos Como un rayo de sol Oh, oh, oh Mira Voy corriendo Oh, oh, muy bonita Está muy bonita Comida gratis Sí Yo quiero Yomi, 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 yomi Tenemos aquí un librero Oculto Florizox Tiene candados No puedes pasar Ah, ¿por qué? Están cerrados Florizox No me dejan leer No Acá qué hay, acá qué hay, acá qué hay Ay, me topé con algo Ay Oh, es un auto Oh A ver Oh, mira Me voy a subir Me voy a subir Florizox Mik, mik Vámonos, Diego Vámonos No, pues es de una persona No puedo Mik, mik Oye Ya lo rompiste, Florizox Es la segunda casa que rompes Esto no sucedió Florizox, ¿por qué rompiste eso? Fue un accidente Tuve un pequeño accidente automovilístico Choqué Y así con la cabeza Tiene el parámetro Qué chistoso Ok, vamos aquí a ponerlo de vuelta Gracias Florizox Yo siempre arreglando tus accidentes Ahí está Disculpa, Juan Diego Con accidentes Ok Se ve bastante bonito el auto Sí me gusta Ok Florizox Las manos en los bolsillos No toques nada Manos en los bolsillos Con Chif No soy destructora Manos en los bolsillos Un de Chif No Chif No Chif No No, mira Tenemos una televisión No la rompas, Florizox No, ya no voy a tocar nada Solo estaré paradita así Mira Suelta los manos No Ok, tenemos aquí una tele ¿Qué más tenemos, Florizox? La cocina Esto parece de Waking Bad Ah, mira Tenemos aquí un refri doble Sí, pero no tiene botón ¿Cómo? O sea, me ponen el refri con candado No, no, no Ok Y Open C-Sapid No se puede Ah, no se puede Ahí está Yo lo arreglo Bueno Ahí está Yo lo arreglé Pero no tiene comida Florizox Qué mal No me dejaron nada ahí Ok, pues le ponemos comida Florizox Yo traje comida Bueno ¿Dónde está la comida? Me gusta la cocinita ¿Te la comiste Florizox? No, no me he comido nada Te lo juro ¿Te comiste la comida? No, en serio Ahí está Entonces, ahí está Mira, me gusta la macetita ¿Dónde estás? Aquí atrás de la maceta Aquí te voy ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí te voy Ok ¿Qué más tenemos para aquí Florizox? Creo que aquí ya nada ¿Nada? Oh, mira Me gusta la escalera ¿Es insegura Florizox? No sé Me gusta Se me hace loca Pero sí, mira Me caí Mira, me voy a caer Ah, me caí Ok Pero está padre ¿Y no está madre? No Nada más padre Ok Cool ¿Qué tenemos aquí Florizox? Segundo piso Ah, mira Tenemos aquí unos Unas sillitas para sentarte a ver el atardecer Mira qué romántico Florizox Tú y yo Tomados de la mano Mirando el atardecer en Minecraft No sé Piénsalo Uy, qué romántica ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos un comedor Un comedor imperial Pero podría ser el tutorial de nosotros Que te puedes sentar en las sillas So, chécalo El tutorial de cómo puedes hacer una silla funcional Así es Aquí tenemos una mesa de Bjarre Florizox Oh, mira el palo en el Se ve bastante bien Mira, tiene el palo ahí Oh, qué original Muy creativo Sí me gusta Muy creativo Sí me gusta Sí me gusta No me gusta el billar Pero a ti Sí, sí me gusta Y tenemos aquí sus cofres, obviamente Así es Florizox No hay nada Tenemos aquí otra salita Con la librería Que está cerrada también Pero tenemos aquí para Para leer Y encantar Y aquí supongo que es para el castigado Mira Porque lo pones mirando la pared Sí Mirando la pared Mirando la pared Ok ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Ah, mira Tenemos aquí Oh, una recámara Nice No te duermas, tío Nunca me dejas dormir, Florizox No, te duermas Te pego Tenemos acá La pompu ¿La pompu? La pompu ¿Qué es la pompu? Es la La pompula 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 Pompu 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 Pompula Yeah Shake, shake, shake No, no, shake Shake, shake, shake No La televisión sota Mira, sí quiero una de cuarto Así de este tamaño Claro, porque como descompusiste la que teníamos nosotros No es verdad ¿Qué más tenemos, Florizox? Pues fue todo, Florizox Bastante sencilla, pero muy bonita Tengo un problema, Gio ¿Qué? La verdad es que antes de venir Me tomé un vaso de agua gigante Ajá Y aquí no hay baño Pero ven acá, ven ¿Dónde está el baño? Ven, ven, te voy a gustar, ven A Juan Diego se me olvidó el baño Ven Juan Diego Ven No, hiciste un baño Me estoy haciendo pipí Ven ¿Dónde estoy al baño? Me hago pipí Ven ¿Dónde está el baño? Pero tú me dijiste que había baño Sí, profesor Aquí ¿Qué? No voy a ser ahí Tío, no Porque me ves Oh, qué larga No Ahí Me iré al monte entonces ¡Para el monte! Voy a ir a hacer pipí por allá A lo lejos Me voy ¿Y ahí se va Florizox? Me voy ¿Te ves? No, ya no me ves Porque voy a desaparecer A ver Si les voy No, no vengas No Estoy haciendo pipí Ya casi acá ¡Ay, Dios! ¡Avanza, Florizox! Aquí te espero ¡Ay, me hay papel! Llega, Florizox ¿Cómo no va a haber papel? Está cerrado Porque la librería está cerrada ¡Ay, me perdí, Gio! ¡Me perdí! ¡Yo te veo! ¡Me perdí! ¡Yo te veo! ¡Me perdí! ¡Yo te veo! No sé para dónde Te lo juro ¡Yo te veo! ¿Lo que es para acá? Sí Sí, ¿no? ¿O no? Y se aleja del horizonte ¡Gio! ¡Estoy perdida, te lo juro! ¡No, no te encuentro! ¡Flysox, te estoy viendo a lo lejos! ¡No! ¡No me das mi pantalla, Florizox! ¡No sé dónde estoy! ¡Me perdí! ¡Ah! ¿Pero tú no querías hacer en mi baño? ¡Estoy perdida, Gio! ¡Pero, Florizox! ¿Vas a coger todo el mapa o qué? ¡No! ¡Estoy perdida! ¡Ay, Florizox! ¡Acércate! ¿Dónde estás? ¡Detrás! ¡Ay, ya te vi! ¡No! ¡Ay, Florizox! ¡Ah! ¡Me perdí! Además, no sé por qué te fuiste tan lejos Mira, aquí había un montecito Mira Porque me estabas persiguiendo Me estabas acosando Aquí podías hacerme aquí No, no, yo te puse un baño pero no quisiste No, no Sí, sí Ni que fuera perrito va a ser ahí en el... Adentro de la casa Voy a minar, Florizox No, no te pongas a minar Voy a minar No, no me dejan mirar Ahorita no, joven ¿Por qué no? No es hora Bueno, pues vámonos, Florizox Vámonos Ven aquí A mi lado Para terminar El video ¿Te perdiste otra vez? No, aquí estoy Ok, Florizox Ok Aquí Aquí ¿Adentro? ¡Florizox acá! ¡Florizox! ¡Ah, perdón! Una disculpa Pero Ando un poco perdida voy Pero ¿qué te pasa? Ya, perdón ¿Aquí estás? Ya Ahí estás Así que nada, mis amigos Esta fue la casa sin baño de Juan Diego Juan Diego Te faltó el baño, mijo Te faltó Like si Florizox se perdió por culpa de Juan Diego Por no hacer el baño Y lo peor de todo, Florizox Es que te estaba esperando Porque decía Bienvenida a la casa Florizox y Gios O sabía que ibas a venir Y no te puse el baño, Florizox Un tacho para Juan Diego Que no me hizo el bañito Nada, no te creas, amigo Así que nada, mis amigos Si te gustó este video Por favor, regálanos un like Suscríbete a este canal Síguenos 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 en... Síguenos en... Puta madre Síguenos Florizox, no me dejas hacer el video Síguenos en Facebook y Twitter Y no te olvides de checar en la descripción del video Todos los links que tenemos para ti La serie de mostrando tu casa Todas las casas de Gio En fin, todo, 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 todo Te lo dejo en la descripción de este video ¿Qué te pasa, Florizox? ¿Tomaste café otra vez? No Mi patalón, mi patalón Mi patalón Así que nada, mis amigos ¿Qué te pasa? Nada ¿Nada? ¿Cómo que nada? Así que... Así que nada, mis amigos Yo me despido Adiós, adiós, adiós Así que nada, mis amigos Yo me despido Yo soy Gio Hasta un próximo video Bye, bye Adiós, adiós Adiós, adiós